Las mujeres de Medio Oriente revivieron el debate sobre la libertad femenina en la región. Los expertos advierten que las barreras culturales y legales ponen a las mujeres en desventaja con el resto del mundo. El Banco Mundial informa que más de la mitad de las mujeres en Medio Oriente y el norte de África no tiene trabajo, pese a que los activistas perciben una mejor y en las legislaciones, los códigos de honor y las costumbres todavía vulneran la libertad femenina. En Yemen, por una vieja costumbre que prohíbe a las mujeres contactar a sus prometidos antes de casarse, un hombre quemó viva a su hija de 15 años tras sorprenderla mientras hablaba con su novio por celular. Mientras tanto, en Arabia Saudita las mujeres han desafiado al gobierno al subir videos a la red en las que aparecen conduciendo automóviles, lo que no está permitido por la sociedad. En Irán, las autoridades condenaron el martes pasado a la actriz Vega Angharani a pasar 18 años en prisión por pronunciarse en los medios a favor de la libertad de prensa. En contraste, otros países ponen el ejemplo desde la tribuna política, como Turquía e Israel. Como un símbolo de la libertad, cuatro legisladoras turcas vistieron en una sesión un velo, algo inédito desde 1999. Israel es el país de Medio Oriente y el norte de África con menor desigualdad de género y ocupa el lugar 53 de 136 países en esta cuestión, incluso por encima de México. Todas estas controversias provocan que una vez más, el mundo entero alce la voz a favor de las mujeres árabes.